Suzuki Way of Life presenta Viaja Conmigo Costa Rica es un territorio verde y alegre, de hecho es mi país favorito del mundo Estamos en Puerto Viejo, en pleno Centroamérica, casi en la frontera con Panamá Y desde aquí vamos a empezar a recorrer este lugar que es muy distinto al centro de Costa Rica Aquí hay mucha descendencia azotariveña Miren, aquí vamos llegando a la playa de Cucles Este es el lado atlántico de Costa Rica, arena blanca Es otra cosa que el Pacífico, el Pacífico es arena más volcánica El agua no es tan transparente Es que es muy bonita la cultura, la gente y el clima es muy rico A mí me contaban que el 5% de la biodiversidad del planeta está aquí en Costa Rica Por eso es todo tan verde, todo con tantos animales Me dan ganas de venir a vivir aquí en Costa Rica Todo el mundo debería venir a Puerto Viejo y disfrutar la buena vibra Y Alexander, ¿dónde vamos? Al Parque Nacional Cahuita Y ese es el más grande que existe en Costa Rica Sí, la valvera de Coraltar Recife más grande que hay en todo Costa Rica ¡Cuidado que viene ahorita papi! ¡Eso! Este Parque Nacional Cahuita tiene aproximadamente unos 30 años de ser un parque nacional Miren aquí, ya estoy llena de monos Esto pasa en Costa Rica Llegan y se acercan a uno Son muchos los que tengo aquí Miren este chiquitito Son unos monitos maravillosos de cara blanca Incluso están en el billete de Costa Rica que les mostré Que ellos aparecen Son chiquititos Van ganas de llevarse uno a la casa A mí también me gusta comer A mí me gusta comer mucho, igual que a ti ¿Quieres ir a viajar conmigo tú? ¿Vamos a viajar juntos? ¿Por el mundo? Y lo pasamos muy bien Y aquí me está haciendo cariñito la cabeza Hola mi amor Tiene bien pecan Eso sí Desde aquí con los monitos Terminamos otro Viaja conmigo Por Costa Rica Y seguimos Suzuki Way of Life Presentó Viaja conmigo